irene dile hasta california dale las gracias te mando no te mando 20 dólares pero diré que te los doy porque no los he cobrado te va a dar un dólar y lo van a decir porque no le dio todo ya se lo robó a la gente le gusta miren raza así va a estar el rollo le mandaron a Ramón se 20 dólares si mal no recuerdo la señora irene se llama o paula algo así de california le voy a dar un dólar un dólar por no quitar la tentación porque a Ramón se le gustan mucho los dólares no le voy a dar los 20 dólares en sí el día que le traiga su dinero se lo voy a traer ya sea poquito en efectivo y más mandado o no sé que te haga falta en una ocasión le dimos 20 dólares le dábamos dólares de la gente que le mandaba o comprábamos dólares para quitarle la curiosidad usted orina a gusto en un mes o no para allá de este y por ahí nos enteramos de que vaya a Monse le decían dame ese billete le daba el billete de 20 dólares y le daban dos tres billetes de 20 pesos entonces pues Monse ve tres billetes de 20 pesos y veía un solo billete de 20 dólares pues obviamente se le hacía más atractivo tres billetes de 20 pesos si se escucha un chorrito no pasa nada es una muchacha que está orinando está en un baño de no la estoy viendo este van a poner música para disimular el chorrillo pero yo les pediría que la música la quiten porque luego viola se violan derechos de autor estás de acuerdo entonces les repito nada más en el largo maderal septiembre dos mil veinte Monse está muy bien ya comimos galletas con yeso muy buen sabor pero muy duras algo le está cerrando hija y un día estuve venir a cocinar contigo para poner un estudio de tatuajes aquí me dejas poner una aquí sabes y pues bueno gente es todo un burrito pero te lo comes porque se hace se hace male igual la salchicha cómetela y todo eso lo que no esté en la mandado que repetimos cuida el mandado de vilacho que lo cuide nada que es que vino el domingo al domingo mi coñado no es que vino rey no cual rey no no que ellos trabajen que ellos compren que ellos coman lo que puedan y quieran nosotros por lo pronto pues ya nos vamos cuídate mucho mi hija y mi beso y mi beso no a mí a mí yo quiero que me des un beso gracias hija voy a venir porque estudias o le digo a alguien que te sienten camión y yo te recojo ya sobres yo te aviso para que estés pendiente y que ya sea que yo venga por ti o que te echen en el camión y yo te recojo en cuauhtémoc a la vez cuídate mucho bye bye